Este lugar que ustedes observan fue sede durante mucho tiempo del Cineplaz, un lugar icónico en donde los pobladores de la colonia Condesa acudían a disfrutar la película de moda. Sin embargo, la llegada de los bares, de los antros, cambió para siempre esta imagen. La venta de droga, las extorsiones, los secuestros y hasta las balaceras se convirtieron en cosa cotidiana. Hoy está abandonado, pronto será derruido y hay una historia detrás de violencia que dio pie a que esto terminara de una forma lamentable. Ustedes saben que la Unión Tepito controlaba la extorsión, el secuestro y la operación de venta de droga en toda esta zona, hasta que un sujeto apodado El Ruso, que dijo representar al cártel de Jalisco Nueva Generación, irrumpió en el escenario. Obligó a los dueños de los bares a abrirle las puertas y entregarle absolutamente todo el negocio. Así estuvieron durante dos semanas, en donde supuestamente los bares, los antros estaban cerrados, pero la fiesta continuaba porque lo que hacían era bajar simplemente la cortina, pero todos los clientes se encontraban adentro hasta las 6, 7 y 8 de la mañana. Un buen día, mientras el Ruso departía en una de sus mesas con mujeres y con hombres, llegó un grupo que dijo representar al cártel de la Unión Tepito. Con armas en manos sometió a los acompañantes del Ruso a quien retiró del Arctic Bar, lo puso enfrente en el camellón y lo mataron a golpes. Los meseros fueron testigos de esta brutalidad. Muchos de ellos simplemente abrieron los ojos de manera estupefacta. Otros de plano voltearon para otro lado. Unos más de plano reconocieron que tuvieron que vomitar al ver en lo que se convirtió el rostro de este sujeto que fue literalmente, destruido por los puños y las patadas de los hombres de la Unión Tepito. Al regresar le advirtieron a los dueños que nadie más podía entrar en su territorio. Acto seguido llegó la policía. La policía levantó el cuerpo sin decir absolutamente nada. Preguntó a los testigos qué había sucedido. Cuando le dieron su versión, la policía simplemente volteó a verlos y les dijo aquí no ha pasado nada de esto. ¿Por qué? Porque este lugar estaba cerrado. Este lugar bajó su cortina a la una de la mañana. Son las tres de la mañana y por lo tanto aquí no había absolutamente, absolutamente nadie. Se llevaron las cámaras de vigilancia y a partir de ahí comenzó la debacle de una zona que durante mucho tiempo fue parte fundamental de una colonia que sin duda alguna ha marcado la historia de la capital del país.